Vamos a iniciar esta emisión con el tema electoral y es que la Junta Central redobló las medidas de seguridad de sus oficinas principales cuando sólo faltan 13 días para la celebración de los comisos presidenciales. Claudia Rodríguez ha estado dando cobertura a las incidencias del organismo de comisos y nos tiene los detalles en vivo. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Patricia. Muchísimas gracias. La Policía Militar Electoral asumió el control total de las juntas electorales y de la sede de la Junta Central Electoral donde miembros supervisan rigurosamente al personal que penetra las instalaciones, así como también a los periodistas que cubren la fuente. Sobre el particular trascendió que si en 48 horas los comunicadores no tienen las acreditaciones, no podrán penetrar a la sede de la Junta Central Electoral. Se desconoce cuándo la Dirección de Comunicaciones entregará los carnets a los comunicadores que darán seguimiento desde la Junta Central Electoral al proceso comicial. En otro orden, Patricia, el delegado político del Partido Revolucionario Dominicano, Salvador Ramo, defendió la participación de Eligio Jaques como presidente de una mesa electoral. Escuchemos. La Constitución establece que tiene sus derechos civiles y políticos habilitados, por tanto, todos ciudadanos o ciudadanas que tengan sus derechos políticos habilitados, tiene derecho a ejercer cualquier función en los tribunales electorales y en cualquier parte del país. Pero la tengo 36, la ley electoral prohíbe. Oye, tiene que tener, oye, no, oye, no, Eligio Jaques no está en ninguna actividad, ninguna función de dirección en el comando de campaña de Hipólito Mejía. Es un, pero, ¿y cuánto no va a vicepresidente del partido? Si lo vamos a hacer, entonces tendrá que movilizar a la Junta entera. Si se va a movilizar a Eligio Jaques como presidente de un colegio electoral, habría que destituir a la Junta entera. Ramos felicitó además a Danilo Díaz, delegado técnico del Partido de la Liberación Dominicana, quien anunció que ese organismo conocerá primero los resultados de las elecciones. También se pronunció sobre el rechazo por parte del Pleno de una instancia que depositó el Frente Amplio, donde solicitó que le sea pedido al presidente una licencia para este participar en las actividades proselitistas. Ramos entiende que este rechazo obedece a intereses políticos partidarios, sobre todo del presidente de la Junta Central Electoral. Si tienes alguna pregunta, Patricia, en el estudio. Claudia, tú que has estado apostada en la Junta Central Electoral, dando cobertura a este proceso de cara a las próximas elecciones presidenciales, se ha expresado la Junta Central Electoral con relación a lo que han dicho los dos partidos mayoritarios, de cuán preparados están para recibir las votaciones, el conteo de los votos ese día, ambos refiriéndose a sus respectivos centros de cómputos, inclusive alegando que están mejores preparados que la Junta Central Electoral. Ese tema ha sido debatido en varias ocasiones por el Pleno de la Junta. El presidente de la Junta Central Electoral felicitó a esos partidos que están preparados en el área técnica, al tiempo también que ha ponderado en varias ocasiones lo preparado que está el centro de informática de aquí de la Junta Central Electoral. Solo se espera que efectivamente estos resultados lleguen tal como será enviado por la Junta Central Electoral.